No te calles ¿Tú conoces a Candy Ayuso? No, para nada Fue una ex regidora de Cancún Ahorita se está lanzando a la diputación No, la verdad es que la verdad Me acabo de llegar a Cancún y no No, amor, yo no soy de aquí, no soy de este país Hola, ¿qué tal? Buenas tardes Disculpen, no sé si me pueden ayudar con una pregunta ¿De casualidad ustedes conocen a Candy Ayuso? No No ¿Qué onda de Candy Ayuso? No ¿Tengo nada? No ¿Caballero? Pues yo he ido a hablar con ella, pero hace rato, ¿no? En Carrió o Puerto, hablando de ella No, no lo conozco ¿Es de acá? Eh, se está postulando Bueno, fue regidor aquí Sí, 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 sí ¿Y qué pasa ahorita? Ahorita quiere ser diputada federal Ah, bueno Pues ahí dale Su ayuda para ver qué dice Claro Hola amigo, buenas tardes Una pregunta ¿Conoces a Candy Ayuso? Candy Ayuso No No, no la conozco Pues hay que apoyar a los que sí ayudan, ¿no? Ya Hay que echarle ganas ¿Usted conoce a Candy Ayuso? No No ¿Usted conoce a Candy Ayuso? No Hola amigo, buenos días Disculpe una pregunta ¿Usted conoce a Candy Ayuso? ¿Usted conoce a Candy Ayuso? No La verdad no la conozco ¿Tú conoces a Candy Ayuso? No No la conozco No, no la conozco Candy Ayuso No tengo el gusto de conocerla Pues para serte sincero Yo estoy desligado a la cuestión de política Yo no Casi no No puedo opinar nada Porque te mentiría Si te dijera que es una buena candidata O la juzgaría Si te diría que es mala candidata Pero la verdad A mí lo único que me consta Es que Llegan al poder Y pues ya se desligan De la De todo lo que es el Pueblo Hola amigos y amigas Como pudieron ver y escuchar Muy pocas personas Están familiarizadas con la política Y muy pocos conocen a lo que fue Nuestra ex regidora Candy Ayuso Como digo por ustedes Jerry Vergés Y recuerda No te calles En las calles Nosotros continuamos Con nuestra programación